Buenas tardes mis amigos, señores, actualmente yo creo que soy en guivero, estoy tocando en guira, yo lo paso aquí en Nueva York, pero lo primero que yo aprendí a tocar fue en mi club, en la tambora. Entonces, no quiero darles cátedra de lo que es un tamborero, lo que es un tamborero profesional, pero a mi entender, hay muchos pandiches diferentes a lo que música se refiere. A mi parecer, el pandiche de merengue me lo enseñaron los viejos míos a tocarlo así. Este fue el primer pandiche que yo aprendí. Este fue el primer pandiche que yo aprendí. Después, fui cogiendo cátedra con los tamboreros, de verdad. El segundo pandiche que yo aprendí fue este que hice así. Entonces, con el boreteo y todo, para que el pandiche quede bonito, lo que es boreteo es lo que nosotros le llamamos repiqueteo en la tambora. Dice así. ¿Están mirando? Mira. Mira como es. Esa es la mano de la espada. La mano de la galleta. Entender. 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 Música Este es el pambiche original, que para mi creo que es uno de los más modernos, hasta luego señores, bye bye, luego a tarde.